Aquí estamos con un amigo, con un jugadorazo y con una estrella y además con el niño. ¿Cómo andas, Juanpi? No importa, no importa. Bueno, acá estamos con Juan Pablo Paz en la trinchera en el circuito de Ambenker. Juanpi, bueno, lo conozco desde muy chiquitito, jugadorazo actual, pero además tiene un super emprendimiento, la está rompiendo en YouTube, casi como vea tenis, así que le voy a pasar el micrófono al niño, que es el tipo que te sigue, porque te voy a decir la verdad, Juanpi, no tuve tiempo ni a ver un, pero me contó, el niño y los chicos, Seba, Genoa y todos los del equipo, que son fanáticos de tu blog. ¿Le decimos blog? Sí, un blog, sí, sí, sin duda. Bueno, niño, adelante con las preguntas sobre el blog. Es la peor introducción a una nota que vi en mi vida, o sea, malísima, malísima. No, contanos vos, Juanpi, con qué objetivo armaste el canal de YouTube, qué es lo que querés mostrar. La idea principal del canal fue darle un poco más de vida y que la gente sepa un poco más de cómo es el circuito de Future. Porque muchas veces me pasaba que te das cuenta que la gente te dice, uy, qué buena vida, ¿no? Los tenistas yendo de un lugar al otro, pasando la bomba, viajando, y la verdad que la mayoría no es así. O sea, sacando 100 tipos en el mundo, el resto se la pasa casi jugando en torneos, en lugares por ahí no tan lindos, o viviendo con la menor cantidad de dinero posible y llegando de pedo cubriendo la semana. Aparte del canal de YouTube, que es un poco también, como decís, mostrarle a la gente, también lo laburas de adentro, ¿no? Para los que no saben, Juanpi está en el panel de ITF de los jugadores, y ahí cómo viene la cosa, se está avanzando, qué están trabajando. Sí, yo creo que esta ya es la segunda gestión, el año pasado creo que era nuevo para todos, y fue como medio, fuimos creciendo. Este año ya creo que estamos mejor parados y estamos negociando por ahí cosas más importantes y tratando de conseguir cosas mejores para la vida de los jugadores en los torneos, y creo que estamos avanzando bastante. Recién decías cosas mejores, cosas importantes, ¿qué son esas cosas? Que haya mejor repartición de premios, más comodidades, ¿qué es lo que buscan? Sí, más que nada al principio fue prácticamente contarle a la gente de ITF cómo era un torneo future, ya que ellos no tenían muchas ideas, y nosotros de tantos años de jugar torneos pensábamos que ellos ya sabían y por ahí que estaban de acuerdo con las reglas que pasaban, como hay veces que te cobran para entrenar, que si no te quedás en el hotel oficial no te dejan entrar al club y todas las cosas así, que uno diría no es lógico. Pero en el momento que hablábamos con ellos, ellos no tenían idea de que eso pasaba, y entonces al principio era como ir contándoles, diciendo, miren que un future es así, se juega así, es así, y hoy por hoy ya estamos empezando a negociar lo que vamos a mejorar condiciones, como el tema de pelotas, el tema de los fichos en los torneos, el que te dejen entrenar, no importa si estás adentro o fuera del torneo, y tratando de mejorar esas cosas. Para que también la gente sepa, ¿quiénes son los Juan Pipas de Europa? ¿Quiénes son los que te acompañan en esto? Ahora en el panel somos, estoy yo, Bilardo, que es un italiano, se acaba de ir un chico de Puerto Rico, o de Dominicana, que se acaba de ir porque tuvo un problema familiar, Niki Punacha de la India, y un chico de Sudáfrica, que, joltes el apellido, pero no me acuerdo el nombre. Juan Pip, quería volver un poco al blog y al concepto que estabas explicando, nosotros en el canal hoy por suerte tenemos muchos seguidores que por ahí siguen a Rafa, Alcaraz, y les insistimos a los españoles también, che, vayan a la trinchera, hay que bancar a los Futures on Challenger, un poco lo que vos estás mostrando es esa trinchera que nosotros llamamos, pero desde la cámara de un jugador, en primera persona. Sí, sí, sin duda. Es eso, es mostrarle, la verdad, ir mostrando a la gente cómo es un Futures en realidad, que muchos no lo saben y ven lo que es la tele y ven cómo viven esos jugadores y piensan que es todo así, pero la realidad es otra para la mayoría de los jugadores. Y cuando desde que arranqué con el blog hubo mucha gente que quedó sorprendida y que no lo podía creer, y mismo más, por ahí con mi historia de vida que quizá es un poco más particular, que hace, ya sabes, la luchamos hace muchísimos años, y yo prácticamente mis últimos años de carrera los hice solo, lejos de mi familia, sin entrenador, viviendo, o sea, el día a día con los torneos que jugaba, jugando todas las semanas, y si me iba mal estaba al horno, no tenía dinero casi para comer. Entonces es como encima más loco todavía. ¿Qué posición tiene que tener un jugador de singles o mezclar entre single y doble para más o menos que la balanza le empiece a dar positivo? Es que todo depende de los gastos que él tenga, porque yo, por ejemplo, me mantengo, pero yo no tengo ni entrenador, no tengo preparador físico, no pago un lugar donde vivir, tengo la suerte que tengo mucha gente que me ayuda en ese sentido. Pero cualquier otro jugador, si vos querés pagar, no sé, un entrenador, preparador físico, si tenés que pagar un departamento o lo que sea, yo me imagino que no debe ser menos del 220 o una cosa así, por ahí jugando los grandes LAM, la cual, y por ahí te cubrís un poco, pero si tenés entrenador, preparador físico y todo eso fijo, estoy seguro que tenés que estar adentro de los top 200. Niño, ¿alguna pregunta más? Yo que veo tus videos, a ver, como digo, pensás más allá del tenis, ¿no? ¿Cuánto gastás? O sea, si viajar en avión o en tren, lo que te sale más barato, ¿te podés permitir soñar o ponerte un objetivo de decir, quiero jugar este torneo, quiero jugar la escuela? O sea, o es todo laburo, o sea, soñar como un chico que recién arranca y quiere jugar los mejores torneos, ¿te lo permitís? Hoy por hoy sí, hoy por hoy arranqué, hace un par de meses ya arranqué a ponerme objetivos más claros. Todo esto gracias a Pedrito Cachín, que fue el que me ayudó a terminar de convencerme en esto. Yo no era de ponerme objetivos, era porque me pasaba eso, me ponía objetivos, pero después me daba cuenta que no lo podía hacer porque no me daba el dinero, no me daban las cosas. Pero empecé a ponerme objetivos y empezar a ser protagonista de mi realidad, ¿no? Y empezar a decir lo que yo quiero hacer esto, bueno, voy a hacer todo lo posible para lograr el objetivo que quiero. Quiero que me cuentes la mejor anécdota de la temporada en algún viaje por Europa y de la trinchera europea. Y me atreve a decir la que se me viene ahora, la más rápida a la cabeza, que fue en Rumania cuando llegué, que se nos rompe el tren, pasa de todo. Llegué a Rumania, ¿qué pasó? Ya arrancó el día mal. Tenía un vuelo a las 6 de la mañana, se atrasó hasta las 12, ya me perdí todos los trenes que tenía que tomarme supuestamente para llegar a la ciudad esa en Rumania. Llego a Rumania a 5 de la tarde, me subo al tren, 40 grados, media hora que salimos del tren, se rompe el tren, dos horas en el medio del sol con 40 grados, sin aire acondicionado, nada. No teníamos comida, no había nada, un desastre. Y bueno, nos quedamos esperando hasta que venga el otro tren y fue algo muy lindo por ahí, gracioso. Había justo un grupo de Boy Scouts, de los chicos, y un grupo se puso a cantar ahí al lado del tren y nada, fue lindo que por lo menos fue media hora que estuvieron cantando que la pasamos bien por lo menos y después a seguir esperando que primero se nubló, en un momento se nubló y todo el mundo gritando y se dice menos mal que se nubló porque estábamos muriendo de calor y terminar llegando a la una de la mañana, un desastre. Esa anécdota está en uno de los videos del canal de YouTube. ¿Cómo es? Juan Pablo Paz, ¿no? Sí, sí, mi nombre es Juan Pablo Paz. No, iba a decir eso, niño. Dale el micrófono. No, mentira. Iba a decir eso, que dijéramos bien las direcciones y más para que la gente que la banca de la trinchera te siga y nosotros acá abajo en el video vamos a poner el link a tu canal. Dale, genial. Me dan una mano de locos. Más de ustedes que ya están plantadísimos. Sí, ya están todos. La donación es para nosotros. No, mentira. Si lo podemos ayudar a Juan Paz, lo vamos a ayudar. Esperá, ¿es solo Juan Pablo Paz en YouTube? Solo Juan Pablo Paz, sí. Bueno, canal amigo de la trinchera. Éxito, Juan Paz, gracias. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias.